Bueno, ¿se acuerdan de este bicho? Estamos hablando del Samsung Galaxy S20 Ultra Increíblemente el tiempo ha pasado Este teléfono salió en febrero del 2020 Así que prácticamente ya en unos días Este teléfono cumplirá 3 años de haber salido al mercado En este video quiero recapitular con ustedes Lo que son especificaciones Comentar cuánto vale este super teléfono al día de hoy No me vas a creer los precios que he encontrado Por supuesto te dejaré links de compra en la descripción del video Y en general pues comentar cuáles eran las especificaciones Y por qué vale la pena al día de hoy Pues comencemos hablando del display o pantalla 6.9 pulgadas de pantalla de resolución de 2K ¿Cuántos teléfonos hoy en día ya salen en 6.9? Casi ninguno Un super tamaño 120 Hz de refresco de pantalla 1400 nits de brillo Y las fotos y videos que vas a ver a lo largo de este video Fueron tomadas por supuesto con este equipo Cuando salió tenía Android 10 Y iba a ser actualizado hasta Android 13 Con un Samsung UI 5 Por otro lado procesadores Snapdragon 865 El teléfono soporta acceso a tarjeta SD Cosa que ya muchos equipos no lo soportan Venía en 128 GB con 12 GB de RAM 256 con 12 GB de RAM 512 con 16 GB de RAM Si no me equivoco fue el primer equipo que salió con 108 megapíxeles de cámara Otro sensor de 48 Otro de 12 Puede grabar hasta en 8K a 24 marcos Por supuesto 4K a 60 con la trasera y delantera Y la cámara frontal Tiene 40 megapíxeles Por supuesto también el teléfono ofrece modo nocturno Bocinaje en estéreo Bluetooth 5.0 Fingerprint en la pantalla Batería gigantesca de 5000 amperios Y carga rápida Y por supuesto a prueba de agua Una carga máxima de 45 watts Ahora ustedes dirán Bueno Corgan pero ¿Cuánto vale el teléfono al día de hoy? Pues increíblemente Un teléfono que salió costando aproximadamente los 1000 1100, 1200 dólares Dependiendo de las configuraciones Lo encuentro en Amazon hoy en día Por 244 dólares con 95 centavos Con descripción de la condición aceptable El vendedor tiene 4 estrellas Hay otro que está ofrecido en condición excelente Por 313 dólares Obviamente te voy a dejar el múltiple El link de compra en la descripción de este video Para que aproveches ¿Cuáles fueron una de las cosas negativas a criticar a este equipo Cuando salió? Pues el teléfono lamentablemente Presentó muchos problemas de autoenfoque Sobre todo a nivel de filmación de video También se registraron quejas de autoenfoque a nivel de fotografía Y efectivamente yo lo devolví Y muchos de ustedes lo devolvieron en aquel entonces Por estas razones Pero a través del tiempo Samsung sacó diferentes software updates Los cuales en su momento arreglaron el problema del enfoque O lo mejoraron por decirlo así Porque todavía algunas personas se quejaban un poco Pero lo mejoraron bastante Y al día de hoy Con más actualizaciones que han sacado Yo diría que está prácticamente corregido Por otro lado Aunque no fuese perfecto Este equipo te ofrece la opción De modo manual Tanto para fotografía Como para video Y aparte de eso Aún cuando no fuese perfecto Claro Tú dirás ¿Por qué voy a pagar Y quedarme con un teléfono Que me costó mil dólares Que tiene problemas? Es entendible Pero cuando el equipo hoy en día Lo puedes conseguir Por menos de 300 dólares ¿Qué importa? Es un excelente equipo Con excelente precio Que inclusive Puedes regalárselo a un familiar Dárselo a un hijo O tenerlo como un teléfono secundario Por cualquier cosa Así que ahí lo tienes Esto es el Samsung Galaxy S20 Ultra En pleno 2023 Un equipo que cuando salió Costaba los mil dólares O lo encuentran por 245 dólares Con excelente pantalla 120 Hz de refresco Filmación en 8K Buena batería A prueba de agua Y en general Puede ser un super procesador Con super desempeño Así que me dan sus comentarios No te pierdas Por favor Checate en la descripción del video Para todos los links de compra Y felicito a todos los que lo tienen Déjanos saber en los comentarios Como te va con el al día de hoy Y nos va a estar con más videos Chau chau